Dividido en dos, me la paso el día Repartido en dos sitios diferentes Tengo el cuerpo y el alma mía Dividido mal y en desventaja Que desigual Me la paso el día entero imaginando Que por las calles voy de tu mano Y acá, y acá solo soy un cuerpo más En esta ciudad, y allá, y allá Mi vida entera está Dividido, repartido Se va mi vida entera deseando estar contigo Y yo acá, solo entre la gente Un cuerpo más Dividido, repartido Se quedan mis sentidos enredados en tu cama Y es que yo Y es que yo Me siento dividido en mi interior Dividido, repartido Dividido Repartido se va mi vida entera deseando estar contigo Y yo acá, solo entre la gente Un cuerpo más Dividido, repartido Se quedan mis sentidos enredados en tu cama Y es que yo Me siento dividido en mi interior Dividido, repartido Se va mi vida entera deseando estar contigo Y yo acá, solo entre la gente Tengo un cuerpo más Dividido, repartido Se quedan mis sentidos enredados en tu cama Y es que yo Me siento dividido en mi interior Dividido, repartido Dividido, repartido Dividido, repartido Gracias.